Bueno, Baltasar Comoto, bienvenido a Rosario y bienvenido a Dejabú, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien. Me acuerdo de haberte visto una vez que viniste a la ciudad en Bugliese, me acuerdo de unos gines muy particulares que usaste esa noche, un lindo show, primera vez creo que era que llegabas a la ciudad de Rosario, la verdad, con mucha expectativa la gente y lindo show salió. Sí, sí, muy lindos recuerdos tengo de Rosario, tanto en esa época que bueno, que fuimos a tocar con Blindado, si mal no recuerdo, en algún momento, como también con otros proyectos. Así que nada, siempre está bueno volver a Rosario. Vamos a hacer un recorrido un poco por tu historia y por tu trayectoria musical, pasando un poco también por lo que escuchás, por la música que te fue formando. Si mal no tengo entendido, arrancaste con tu primer banda, con tu hermano, allá por los 17 años. Sí, sí, arrancamos con Los Mutrones, una banda que teníamos con mi hermano y con Teo La Fler, un amigo bajista y bueno, artista también, ilustrador. Y bueno, era un trío, un trío formado a principios de los 90 o mediados de los 90, no recuerdo bien, que bueno, que tuvimos la posibilidad de tocar en algunos festivales, algunos shows y grabar un disco de cinco temas, que bueno, que no fue formalmente editado, o sea, lo editamos nosotros y lo repartíamos a los amigos, obviamente. La clásica banda de garage. Sí, completamente. Sí, eso fueron como los inicios de esa banda, que bueno, que estuvimos cinco años, o cuatro años, hasta que después mi hermano se fue a Europa y bueno, y Teo también siguió su carrera como artista plástico. Y bueno, yo soy encaminado por el lado de la música, así que, una banda copada, tenía sus estilos variados, digamos, nos gustaba mucho el metal rock, digamos, bandas como, bueno, los Red Hot Chili Peppers, nos gustaba mucho también Suicide Land Tendencies, Primu, James Addiction, toda la corriente alternativa de grunge también, Nirvana, Song Garden, y bueno, también escuchábamos bandas como Funkadelic también, o sea, éramos bastante eclépticos en ese sentido, o sea, no estábamos como encerrados en un estilo solamente. Y tu hermano se va a Europa, tu amigo se dedica a la parte plástica del arte, y vos siempre seguiste con la música, en ese momento que se disuelve la banda, ¿cómo pensaste en seguir adelante, no? Porque hay que seguir solo remándola. Sí, bueno, ya lo tenía decidido, yo, o sea, lo que más me inquietaba era la música, y quería estar como de lleno con eso también, por eso también, de alguna forma, no pudimos continuar con ese grupo, mi hermano estaba muy dedicado al dibujo, ya de muy chico, ya sabía que iba a ser dibujante, y bueno, y Teo también tenía como toda la cuestión de, bueno, él estudiaba en Bellas Artes, en la Priridiano Puerredón, la Universidad de Bellas Artes acá en Buenos Aires, y bueno, digamos, creo que el que más inquietud tenía en cuanto a la música, y a la dedicación de la música, era yo. Y después, bueno, seguí vinculándome con otros músicos, con otros proyectos también, y tratando, digamos, de absorber todo tipo de experiencias musicales, siempre con gente más grande que yo, y con más experiencia musical que yo, digamos. Entonces, un poco que eso fue la continuación también. Digamos, que me supergí en un montón de proyectos distintos, y algunas bandas que, bueno, que estuve menos tiempo, otras bandas que colaboré también, o grabé en algunos discos, y bueno, después se fue agrandando todo, y fue tomando más dimensión todo, digamos. Tengo la referencia de que cuando te convocó el flaco, te fue a buscar a tu casa, o te llamó a tu casa. ¿Puede ser algo así? Sí, sí, me dejó un mensaje en el contestador de mi casa, queriéndose conectar conmigo, por un disco que iba a presentar en el Gran Rex, que se llamaba Para los Árboles, el disco, que ya lo tenía finalizado, lo tenía a punto de editar, y bueno, y estaba como armando, digamos, el grupo para esas presentaciones, que fueron dos conciertos en el Gran Rex, una presentación en el Coliseo, no, perdón, en el Teatro Ateneo, para la prensa, que fueron cinco temas, o cuatro temas que tocamos, y después se extendió todo a una gira, una gira, digamos, que hicimos Necochea, que también compartimos algunos shows con Divididos, en River también tocamos, la cancha auxiliar de River, me acuerdo, y algunos shows también en Montevideo, bueno, por el interior del país, eso fue como la primera aproximación, digamos, a Luis, a su mundo, a su música, a los músicos que colaboraban en sus proyectos, conocer la diosa salvaje, y nada, fue todo un viaje, obviamente. ¿Cómo llega Luis a vos? Como para abrir un poco la pregunta, porque tocaste con tres grandes, y con uno seguís tocando, que todos tienen su mística, pero también tienen su incógnita atrás, no tienen como un mundo muy incógnito, a la gente, intrigante a la gente, no hace falta que te los nombren, y que te los mencione, pero, por ejemplo, el indio, tienes toda su mística atrás, el flaco, bueno, ni hablar la mística que tenía, y Andrés también, pero ¿cómo llega, para arrancar un poco, el flaco a vos? ¿Cómo se comunica con vos? Mirá, yo creo que me vio tocar unas zapadas que se armaban ahí en Vudú, un bar en Las Cañitas, unas zapadas que las organizaba Nico Cota, y tocaba Guillermo Badalá también, se lo reemplazaba cuando no podía ir, Nicolás Ibaiburu, un violero muy bueno uruguayo, que tocó, y toca creo que, no sé si Conrada, ahora debe estar tocando, pero tocó Conrada, tocó con Jaime Ross también, y bueno, cuando él no podía viajar, porque él vivía en Montevideo, me llamaban a mí en esas, en esas presentaciones, ahí en Vudú, y yo creo que una vez, Luis vino, y vio ese concierto, ese show, y bueno, ahí puede ser que me haya visto tocar, también me recomendó Malosetti, Javier Malosetti, y previamente a conocerlo Luis, también lo conocí a Gustavo Espineta, porque yo había armado una banda, habíamos armado un grupo con, con unos amigos, con Hernán Naya y con Rulo, un amigo de Gustavo, y bueno, yo lo conocí a, a Gustavo, antes de conocerlo a Luis, en la casa en Arribeños, la famosa casa, que bueno, que había ensayado Almendra también, y bueno, ahí también lo vi a Luis, en alguna Navidad, que fue a visitar a los viejos, pero no, no tuve contacto en ese momento, porque yo también era más chico, y, que fue la época de los socios, del desierto, él estaba con los socios en esa época, así que, de haber sido, por eso, tampoco lo supe bien, porque nunca se lo pregunté a él, digamos, de dónde sacó mi, yo creo que él se lo pidió a Javier, este, y Javier nada, yo ya había tocado con Malosetti, Spaghetti Boogie, que fue el segundo disco que sacó, que lo presentó en la trastienda, así que bueno, por ese lado, y, y, ¿recordás las sensaciones, de, de la primera presentación, de estar tocando al lado del flaco, que te hayan recomendado, de, porque me imagino que para cualquiera, más allá de su proyecto personal, estar tocando, con un símbolo como el flaco, te debe de mover algo adentro, un poquito más fuerte, o una ansiedad un poquito más fuerte, Sí, fue todo, flash en todo sentido, viste, porque yo, a Luis nada, lo conocía de, obviamente, de sus obras anteriores, este, después toda la parte 90, con los socios, también ese famoso doble, que sacaron, que bueno, que tuve la posibilidad de verlos, en el velódromo, que fue el estreno de ese trío, y bueno, y toda la discografía anterior, también, Invisible, Artos, obviamente, Jade, también, Pescado Rabioso, para mí, fue como una, nada, un flash, escuchar la voz de Luis, en un contestador, y, pidiéndome que me contacte con él, y bueno, cayendo un poco a tierra, y llamándolo, digamos, y después, este, hablar con él, y después, digamos, al estudio, a la diosa, y verlo ahí, personalmente, que no me olvido más, el primer contacto, estaba el Tuerto Wills, y estaba Claudio Cardone, en ese, estaban como recién, digamos, armando, este, las estructuras de los temas, empezando como a reconocer las canciones, porque era un disco bastante sofisticado, armónicamente, este, y tecnológicamente también, porque tenían, tenían muchas cosas de, digamos, de, pistas, secuencias, habían dos baterías, estaba el Tuerto Wills, estaba Nico Cota también, que tocaba la batería digital, entonces, era como un disco que tenía mucho armado, también, tuvimos, creo que estuvimos como dos meses antes, este, mucho, incorporando sus canciones, incrementando, digamos, los ensayos, con el correr de las semanas, también, y bueno, y también, absorberlo en mi casa, digamos, sacar los temas en mi casa, después corroborar, también un poco, la cuestión armónica, con él de frente, viendo los acordes que hacía, que era una cosa increíble, tenerlo ahí al lado, este, armando esos acordes, y esas armonías, que por ahí, bueno, yo las sacaba en mi casa, de alguna forma, y le arrimaba, pero después, cuando lo tenía enfrentado a Luis, me daba cuenta, que usaba otras posiciones él, tenía como otra, otro mecanismo, de armado de acordes, este, distinto a todos los, los violeros que he visto, y bueno, descubriendo obviamente, ese mundo armónico, y ese mundo, de canciones, tan increíbles, que él generó, digamos. Y Andrés, ¿cómo llega a tu vida? Mirá, por Guido Nisenson, que me llamó, bueno, yo en ese momento, ya había, este, habíamos tocado, bueno, y había grabado con el Indio, con el fundamentalista, que hemos tocado también, en, en el Estadio Único de La Plata, ahí fue el primer contacto, que tuve con Andrés, este, pero no pasó más, más que eso, digamos, tocamos con el Indio, un par de temas, y después siguió todo, digamos, seguí tocando con, y participando de, de los discos con el Indio, y con los fundamentalistas, y bueno, y me llamó un día, Guido Nisenson, preguntándome si, eso, que Andrés estaba armando, una nueva banda, para un disco nuevo, que se llamaba Bohemio, el disco, y, y bueno, estaba armando una banda de cero, entonces, a partir de ahí, también, me contacté con, con Olga, y, y bueno, empezamos a ensayar, digamos, este, con esa nueva formación, que bueno, estaba Sergio Verdinelli, baterista también, el último batero que tuvo, Luis, y batero de los Curiaci, también, estaba Mariano Domínguez, también, que hasta el día de hoy, sigue estando, de la banda de Andrés, y, y Germán Wiedenberg, que también se sumó, en ese momento, que hasta el día de hoy, es el director, digamos, de la banda, de Andrés, y, y bueno, y después se sumó, Diego García, un violero, eh, español, muy grosso, muy bueno, este, que bueno, que después, al final, él terminó, siguiendo su carrera solista, y, y llegó, Julián Kanewski, que es otro guitarrista, también argentino, que reside en, en Madrid, que se terminó conformando, digamos, la banda con él, este, y bueno, fueron meses de ensayos, asimilar el repertorio, también, que fueron muchas canciones, que nos, que nos tiró Andrés, y bueno, a partir de, no sé, un repertorio de 70 canciones, se hizo, un listado, un listado de 30 temas, para esa gira, después, vinieron los conciertos, y, que bueno, que fue todo, en el transcurso de, tres años, digamos, todo esto, con pausas, obviamente, todo por Latinoamérica, por, Europa, también, estuvimos en España, tocando, y México, y nada, fue, fue como otro mundo, también, fue un mundo, que bueno, que lo tuve que, que amasar, de alguna manera, amasar ese repertorio, escuchar un poco el lenguaje, también, el reconocimiento de las canciones, este, y la interacción con esos músicos, que eran tremendos, la verdad que era una banda, este, muy poderosa, digamos, con, con mucho talento musical, entre medio de Andrés, y el flaco, llega, llega el indio, a tu vida, ya nos vamos a meter, de lleno después, en toda tu carrera solista, que es mucha, no entre medio, entre medio, sino, fui, con el primero que empecé a tocar, fue con Luis, y después, este, me llamó, el indio, para grabar el tesoro de los inocentes, y a partir de ahí, consecutivamente, seguimos tocando, hasta el día de hoy, este, después, bueno, obviamente, se metieron, este, estos proyectos, que vos estás diciendo, en el medio, y bueno, y se pudo, digamos, intercambiar, y, coordinar, digamos, los horarios, los tiempos, para que no se pise nada, por suerte, se pudo hacer eso. Y, y en el medio, de, de, del indio, los fundamentalistas, calamaro, y todo eso, empezaste a hacer una carrera solista, muy interesante, muy copada, y que también, te tuviste que armar un tiempo, como para poder hacer, tu gira propia, presentando tu material discográfico, solista, ¿cómo pudiste vos, cronograma, para decir, bueno, a ver, toco con este, toco con el otro, tengo mi gira, ¿cómo armaste eso? La verdad que no lo sé, cómo lo armé, se fue dando, también un poco en el momento, y se iban, digamos, armando los horarios, y los tiempos también, yo no estaba constantemente tocando, este, tanto con los fundamentalistas, y con el indio, como con Luis, no era una cosa continua, de que estábamos todo el tiempo tocando, habían huecos, y en esos huecos, podía tocar mi música, digamos, y podía grabar, digamos, los discos que grabé, fue blindado, este, rojo, lo grabé, en el momento de para los árboles, cuando terminamos, ese disco, de girar ese disco, yo me metí en un estudio, grabé ese primer disco, que me llevó un periodo de tiempo también, el desarrollarlo, y terminarlo, y después, una presentación, digamos, por todo el país, digamos, con ese disco también, en huecos que había, que podía hacerlo, después vino blindado, que bueno, que eso fue en el 2012, salió, ese disco, y bueno, fue un disco, muy, 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 sí, también, muy flashero, porque bueno, tuvimos la posibilidad de mezclarlo en el estudio de Luis, Luis nos facilitó su estudio, La Diosa Salvaje, 14 días, y con Eduardo Herrera, hicimos toda la producción de ese disco, este, en el cual, bueno, participó el Indio también, era lo mejor, este, que fue un flash, ir a grabar, este, su voz a, a Luz Gola, y, y también participó Ricardo Mollo, en Las Penas, sí, y Luis en Hipnótic, o sea, que fue un disco muy, muy cargado, en todo sentido, de, este, de las canciones, en el sentido del armado del disco, los invitados, el arte, ¿cómo, cómo? El arte, el arte, el arte de etapa, sí, el arte de etapa, que es un arte que lo hizo Teo La Flair, también, es una foto, este, de la librería de Estados Unidos, que le pedimos permiso, para poder utilizarla, con Teo, y es una pirámide, donde salían, este, las bombas atómicas, en un desierto, en Estados Unidos, y quedó increíble, después, bueno, nada, el disco fue premiado, bueno, con un premio Gardel, y, y fue bien recibido, por la crítica, ¿lo esperabas al Gardel? ¿te lo imaginabas? ¿venir o, o no le das boca a los premios? No estaba tan, tan pendiente, tuvimos dos nominaciones, y una nominación, bueno, salió, este, que bueno, de alguna manera, estuvo bueno, porque fue como un reconocimiento, a tanto, tanto laburo, que fue ese disco, ¿no? Y a toda la gente, que colaboró en ese disco, este, en ese sentido, estuvo bueno, después, bueno, nada, seguimos con Elite, que es otro disco, que es mi último disco, que fue un disco independiente, también, porque Blindado, en ese momento, estaba con Crack, un sello discográfico, que me dio una mano, también con ese disco, y bueno, fue un disco, que es como, volver a empezar de cero, porque, después de estar con un sello discográfico, volver, digamos, a ser un artista independiente, y a financiarme, todo el disco yo, fue una cosa, una experiencia, de vuelta, como la primera experiencia, como Rojo, como el primer disco, que también me lo financié yo, todo el disco, y también fue una experiencia, muy linda, fue una experiencia, muy arriesgada, también, porque participaron, tres bateristas diferentes, participó Silvana Colagiovanni, participó Sergio Berdinelli, y Alejandro Castellani, se grabaron, en dos días, las bases de ese disco, en Romaphonic, con muy buenos resultados, y bueno, después, también, colaboraciones buenas, muy interesantes, como la de Daniel Melingo, que ese tema se grabó, en España, en una gira, que bueno, que justo fuimos con Andrés, y aproveché esa ida, para grabar con Fernando Lupano, y con, con Sergio Berdinelli, en un estudio en Madrid, en La Cabana, un estudio muy lindo en Madrid, que después, bueno, en Buenos Aires, se grabó a Daniel Melingo, y metió, una voz que quedó increíble, en Sabrá Se Escapar, y también el Necro, el Necro grabó, Medicación, que es el último tema, de ese disco, este, en el estudio, de Chester Rezano, un gran amigo mío, que bueno, que fue el que me hizo el contacto, digamos, con el Necro, para que colabore en esa canción, así que nada, fue un disco también, también que, fue premiado por un Gardel, este, y, y nada, la verdad que fue una experiencia, diferente a las anteriores, y, y estuvo muy, muy bueno, en todo sentido, este, me gustó que, bueno, que fue distinto, digamos, a los discos anteriores, siempre trato de buscar un poco eso, experiencias diferentes, este, que hagan distinto, digamos, a la sonoridad de, de los discos que voy sacando, el disco que voy a sacar ahora, empezó la cacería, eh, que estamos en una instancia de mezcla, con Eduardo Herrera, también, es un disco distinto, eh, grabé las bases, también, en dos días, con Juan Pablo Alfirio, baterista de toda parenta normal, un batero, tremendo, y un gran, un gran amigo, y, y bueno, y grabé los bajos, con él, también, en ese sentido, fue distinto a los discos anteriores, grabé los once tracks, con, con él, en simultáneo, con previo ensayo, obviamente, y, y previo también, armado, de lo que serían las estructuras de las canciones, y, y los demos, este, así que nada, eh, ahora estoy como bastante, enfocado en ese disco, que lo quiero, adelantar este año, y bueno, y quién sabe, si a fin de año, se podrá hacer algún concierto, y tocarlo de alguna manera, este, para presentarlo. Hablabas que, que sos, eh, de tratar de mostrar en todos los discos, algo diferente, o, o ritmos diferentes, y, y se va anotando, a medida que vos vas escuchando, si escuchás la discografía completa, uno atrás de otro, eh, ¿te joden las etiquetas? ¿Te joden que te etiqueten como un músico de rock? Nada más. Viste que, que acá se suele, etiquetar a la gente por ahí, no, este es en rock and roll, no más. ¿Te joden un poco? Que yo veo que vos, disparás para varios lados, por momentos sos bastante ecléptico, por momentos tenés bases media electrónicas, y me parece que, vas más allá, de lo que es el rock and roll solamente. y en realidad, no, no me jode, qué sé yo, cada cual tiene sus interpretaciones, y me, me ubica por tal, por tal proyecto también, creo que soy un músico que me puedo adaptar a diferentes, estilos, tampoco puedo tocar todo lo que, digamos, no sé, hay cosas que, no, no me considero un músico sesionista, que puedo tocar, este, y no le hago asco a nada, digamos, si hay, si hay dinero. Tampoco tengo nada con, con los músicos sesionistas, me parece que es un súper trabajo, y, el mayor de mis respetos, este, pero bueno, siempre trato como de, de buscar, este, proyectos, estilos, y, que me, que me den algo, artístico, que me den algo, alguna retribución, que vaya más allá, de lo que es, el trabajo en sí, digamos, o sea, una experiencia, o un armado, de, de, de musical nuevo, este, no sé, creo que escucho, mucha música variada también, no soy una persona, que escuche solamente rock, si bien es lo que más me, digamos, me, me, me tiene ocupado, de alguna manera, porque me gustan mucho las bandas, lo que, lo que pasa, digamos, en las escenas, en la escena del rock internacional, y nacional ahora, también me gustan muchos otros estilos, me gusta mucho el jazz también, me gusta mucho el funk, me gusta también el rap, me gustan bandas como, Public Enemy, Beastie Boys, qué buena banda, este, Tyler Decrie, que es ya más, para el lado del trap, este, norteamericano, trato de buscar las cosas, que a mí más me llaman la atención, no me gusta todo, todo, soy bastante exigente, en lo que escucho, me, me concentro mucho, en las canciones, me gustan mucho, los buenos temas, bandas como, The Kings, Beatles, The Clash, Sex Pistols, Ramones, no sé, Stone Roses, más de los 80, Jesus and Mary Chain, toda la movida, este, sí, en la New Wave, también, y todo lo que pasó también en los 90, bandas como Prodigy, como Nirvana, Son Garden, Queen of Stone Age, más, más 2000, digamos, bandas, este, y después cosas más, más vintage, ¿no? También, Hendrix, obviamente, escucho, este, me gusta mucho The Who, también, me gustan bandas, este, de Cramps, también, bandas más garasheras, este, y bueno, puedo escuchar de todo, digamos, no es que estoy atado, digamos, a una cosa de un género, solamente, escucho, rock de un, de una determinada línea, sí, sí, o una faceta muy puntual, digamos, este, me gusta la música clásica, también, me gusta la, este, los compositores clásicos, hay cosas de tango, también, que me interesan mucho, me gusta Publiese, me gusta Grela, me gusta Hueldo de Lío, me gusta, no sé, trato de escuchar un poco todo, y abrir un poco la cabeza, para no, no enfrascarme en algo, si bien no quiere decir, que no, no voy a hacer un disco de tango, no me sé, no, no, no creo que haga un disco, no creo que haga un disco de tango, ni tampoco creo que haga un disco de jazz, ortodoxo, digamos, o puntual, claro, ahí va, ortodoxo, mejor una fusión, sí, sí, o sea, me interesa un poco, los artistas que arriesgan en ese sentido, y que van por un lado, no convencional, o que no te lo estás esperando también, este, pero eso pasa un poco con vos, Baltazar, cada vez que vos sacás un disco, uno está a la expectativa de decir, bueno, a ver, con qué salimos ahora, porque con cada disco hay algo nuevo, hay algo diferente, hay sonidos diferentes, no es que vos decís, bueno, si voy a escuchar un disco de tal forma, tus discos son un poco así, como lo que vos apostás a escuchar, y demás, como venís diciendo recién, por lo menos es lo que pasa, por lo menos a mí. sí, 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 es esa inquietud que uno lleva adentro también, de tratar de ir hacia un lugar distinto al que estuviste, y buscar algo nuevo. Recién nombrabas las bandas que escuchás ahora, y te llevo a tu infancia, te llevo a la casa de tus viejos, te llevo a cuando vos eras chico, y yo siempre pienso que son los sonidos que a uno se le quedan grabados para siempre, y que de alguna forma son un poco la base de lo que uno va generando un poco después, ¿no? ¿Qué se escuchaba en tu casa cuando vos eras chico? ¿Qué se escuchaba en tus viejos? ¿Qué recordás que se escuchaba en tu casa? Mucha música por mis viejos y por mis hermanos también, se escuchaba mucho, bueno, Hendrix, vinilos de mi viejo, que era de Band of Gypsy, por ejemplo, te puedo decir ese disco, Beatles, se escuchaba mucho por el lado de mi hermana, por ahí bandas más tipo Stones, o The Doors también, después vino todo lo que sería el Pan Rock, cuando tendría, no sé, 13 años, 14, que me encantaban, y me siguen gustando obviamente, bandas como The Clash, como te nombré recién, Basscock, The Dubnet, Los Pistos, obviamente, Los Ramones también, después también bandas más dark, Bauhaus por el lado de mi hermano, Peter Murphy, Variadito, Charlie Parker, Mal Davis también, Duke Ellington, Bill Evans, son discos por ahí, más que esos, me llegaron por el lado de mis viejos, o mi hermano también, mi hermano escucha mucha música, y bueno, digamos, la música que se escuchó, siempre fue muy variada en mi casa, volcado más que nada a eso, por ahí a la música occidental, te puedo decir, no tanto por ahí al folclore, o que a mí me encanta el folclore, las cosas, qué sé yo, Cuchi y Leguizamón, o Atahualpa, me parece una, una buena arte, no me llegó, no me llegó tanto eso, digamos, sino más la música más occidental, bandas inglesas, bandas norteamericanas, blues, bandas de garage, digamos, este, soul también, hay cosas que escuché bastante de funk, James Brown, Macy O'Parker, tuvimos la posibilidad de tocar con Patan, de soporte de los músicos de Macy O'Parker, este, y, bueno, bandas como Fancadelic, como Parliament, este, también, tuve mis épocas que nos matábamos con eso también, este, pero no le hacíamos asco a nada en ese sentido, no es que, no teníamos una mirada, digamos, prejuiciosa, sí, o prejuiciosa sobre los estilos, que acá también mucho es así, es Boca River, viste, en Argentina, sí, pasa mucho, es como, no, te gusta Zepel, y no te gusta Depart, y no te pueden gustar las dos cosas, ¿por qué no me pueden gustar las dos cosas? Bueno, el clásico, el clásico, Soda o los redondos, de ahí para adelante, lo que quieras. Sí, sí, es como que es una cosa que, de alguna manera, te impide recibir otro tipo de músicas que están buenísimas, y, y bueno, y uno tiene que estar abierto a, a, a poder recibirlas, y a encontrarle, cosas que son diferentes a otras cosas también, ¿no? Porque si no sería re aburrido, ¿no? Si toda la música fuera lo mismo, o parecido a una cosa, a un estereotipo puntual, sería un aburrimiento la música. Y ahora, ¿en qué formato, en qué formato escuchás? Digital, ¿te gusta el vinilo, seguís con los CDs? ¿En qué formato te gusta? Escucho todos los formatos, digamos, por practicidad, bueno, bastante digital, digamos, el formato de compu, que, bueno, gobernó, en estos últimos años, obviamente, décadas, pero estoy escuchando de vuelta Vinilos, ahora hace poco me compré un vinilo de Los Ramones, el primero que salió, ahí en La Nación, que estuvieron sacándonos, los grandes discos esenciales, primeros discos de grupos, estuve escuchando The Doors también, el primer disco, Bowie, también, que es una gran referencia, me parece un artista descomunal, también, bueno, qué sé yo, Juxian Devansh, Nina Hagen, también, te puedo nombrar, Patty Smith, te puedo nombrar, ahora descubrí, por ejemplo, Courtney Barnett, una artista, que es de Australia, muy interesante, que está haciendo una carrera súper grosa, y tocó, estuvo hace poco tocando acá en Niceto, yo, bueno, nada, estuve, hurgando un poco ahí en los conciertos, y la verdad que me parece una artista súper interesante, y después en los formatos, sí, cassettes también estoy escuchando ahora, como que empecé a abrir un poco los formatos que tenía apagados, y los empecé, digamos, a revivir ahora con todo esto de la pandemia también, que tenés un poco de tiempo y estás en tu casa. Sí, 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 sí. Cuando te saludé, cuando te presenté, tuviste unas lindas palabras para con la ciudad, para con Rosario, ¿qué recuerdos tenés? ¿Cuál es el primer recuerdo que se te viene de Rosario a la cabeza? Bueno, el río, todo lo que es esa rambla, el boulevard que hay ahí, el monumento a la bandera, y, bueno, mucha música se respira también ahí. Hemos tocado bastante también con Spinetta, fuimos varias veces a tocar a Rosario, los muy lindos caras, no me acuerdo bien cuáles eran, pero bueno, unos teatros así, la verdad que... Tuviste la comedia y el círculo. ...muy significativos para la ciudad. Sí, totalmente, es círculo, ahí me hiciste recordar, exacto. Y bueno, y toda la gente que rodea, digamos, esa ciudad que es muy, muy cultural, se respira mucha música, y, y bueno, ha dado muchos, muchos músicos, y mucha, muchos artistas, ¿no? Digamos, así que siempre es muy lindo volver a Rosario, y estar, este, tocar en cualquier situación, digamos, ¿no? Hablabas antes que se viene un nuevo material discográfico, este lindo nombre le elegiste al disco, ¿cuánto falta? ¿En qué formato lo vas a sacar? Mirá, está, está todo, o sea, todo está, digamos, depende también de lo que vaya pasando con toda esta cuestión que estamos viviendo, obviamente. El disco ya está grabado, se grabó ya a fines del 2019, lo grabamos en Aves Exua, en el estudio de, de Emma Jorviler y de Lucas Marti, que está buenísimo, un estudio ahí en Urquiza, y ahora estamos en una instancia de, digamos, mezcla, la idea es sacar, digamos, el primer adelanto, finales de abril, principios de mayo, quién sabe, pero va a ser un tema que ya tiene video, ya el video está terminado, está culminado, es un video ilustrado por mi hermano, y dirigido por Emanuel Capelletti, y bueno, y está todo un poco atado a, digamos, a cerrar con alguna editorial, digital, o con algún sello, un poco que vamos por ese lado, mientras tanto seguimos trabajando con Eduardo, la mezcla, digamos, de los 11 tracks, el disco se llama Empezó la Cacería, ¿por qué el nombre? y bueno, es un disco así, bueno, pues un nombre, que creo que estamos todos, este, inmersos en una cacería, ¿no? en este mundo, no se escapa nadie de esa cacería, me parece, entonces un poco que hace, digamos, este, referencia a eso, ¿no? a lo que está pasando, a que nadie está seguro, a que nadie está, tiene la vida asegurada, en todo sentido, y bueno, es como, una alusión a eso, de alguna forma, pero bueno, no quiere decir que sea un título, es un título, digamos, como para estar atento, a lo que está pasando, no apocalíptico, es para tener precaución, no, no, no porque yo no soy apocalíptico, ni mucho menos, no, sino que es una cosa, digamos, este, de estar atento, y de bueno, y de ir recibiendo lo que está pasando, alrededor, de uno, digamos, el entorno que pasa, digamos, este, las cosas que pasan, y que pasan en las redes, también, de alguna manera, el, los accionarios de las personas, en las redes, eh, y bueno, este, nada, está bueno, estoy contento, estoy contento con el, con el disco, son 11 temas, es un disco, super, power, me parece que es el disco, más, más poderoso que hice, este, en el sentido de sonido, en el sentido también, de la, del impacto, sonoro, eh, y bueno, y está, es un disco de rock, de electro rock, eh, con algunos toques, digamos, de canciones, o de temas más acústicos, también. Sos, guitarrista, sos cantante, sos compositor, si te tuvieras que, que definir, eh, ¿cómo te definís? Eh, bueno, como, una persona sensible, una persona sensible. Genial. Genial, Baltazar, para, para terminar, eh, ¿cómo, cómo te encuentra, este 2021, y qué, qué se te viene por delante, más allá de, de la salida del disco, que, que ya la estuvimos adelantando, ¿no? Bueno, nada, con mucha perspectiva musical, este, y bueno, nada, ahora vamos a, a grabar el streaming, con los fundamentalistas, también, que, que estamos muy flasheados, con lo que se va a venir, y, y bueno, y con este disco, que, que estoy súper entusiasmado, y con muchas ganas, de, de tocarlo, lo estamos tocando con Macabre, también, con un artista increíble, este, y una gran persona, que ya estamos haciendo conciertos, este, por distintos bares, del país, eh, y, y bueno, anticipando, digamos, este disco, empezó la cacería, con un repertorio, también, de rock nacional, clásico, ¿lo tendremos para acá pronto? Así que con eso, ojalá, ojalá, vayamos a tocar a Rosario, este, la verdad que, ganas nos faltan. Valdazar, agradecerte, eh, por el tiempo, por el espacio, por la nota, queda, queda la web abierta, para lo que necesites, y para cuando gustes, para mí, un placer poder haber hablado con vos. Bueno, gracias, gracias a vos por la invitación, y bueno, gracias a toda la gente de Rosario, que va a estar ahí, este, nos vamos a ver en cualquier momento, eh, un gran abrazo te mando. Un abrazo, chau, 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 chau.